Muy buenas tardes, estimados amigos y compañeros que me están viendo a través de esta transmisión. Que tengan lo mejor de este día. Les recuerdo que Dios desea lo mejor para cada uno de ustedes. Es una bendición yo prestando mi servicio, estando vistiendo de autoridad aquí en este lugar con mis compañeros. Pero Dios me da el privilegio de poder hacer esta transmisión y para bendecir sus vidas y hacer esta pequeña presentación. Me siento tan contento al ser un policía nacional civil de Guatemala, pero también como un ministro del Señor Jesucristo. Y dispuesto para servirle al pueblo, para servirle al prójimo, servirle a mi país. Pero como también para servirle a todo mundo a través de este evangelio glorioso. Y yo les tengo una noticia tan importante, tan necesaria hacerla saber en estos últimos días. Estaba yo compartiendo con unos amigos, con unos hermanos, que en el caso de nosotros los que estamos preparados en Dios, los que nos hemos santificado, consagrado para Él. Nosotros estamos esperando un acontecimiento muy importante que va a acontecer en breve. Es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando el último trompetazo, como dice la Biblia, que Él vendrá con voz de trompeta y dice que los muertos, todos los muertos, ya sean en Cristo o no en Cristo, resucitarán. Unos para vida eterna, otros para condenación eterna. Entonces, juntamente seremos arrebatados con ellos. ¡Qué gozo para mí! Y yo me pongo a pensar en ese día. Me imagino que va a ser un día muy sorprendente, gozoso. Pero lamentación para aquellos que se quedan. Así que este es tu día para que tú te prepares, para que tú medites en qué camino andas, en qué senda estás caminando. Entonces, este es tu día para que tú tomes la decisión si el camino que lleva a la vida eterna o tú quieres caminar sin ningún sentido, vagando en este mundo de maldad. Pero tú eliges. Tú tienes la voluntad de hacer las cosas. Dios te ha dado un libre albedrío y tú tienes que escoger si la vida o la muerte, la bendición o la maldición, como dice la palabra en Deuteronomio 30, 19. Dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y todavía nos dice el Señor, escoge pues. Yo estoy esperando ese trompetazo final. Yo no puedo esperar nada bueno de este mundo porque solo espero y he confiado en Dios. Que solamente de Él proviene lo mejor. Proviene la vida, la paz y el gozo y el amor. Así que Dios te bendiga. Y un saludo cordial a todos mis compañeros de la Policía Nacional Civil en nuestros mandos. que nos puedan ver o reproducir este video transmisión. Así que qué alegría. Los bendigo. Este es tu día para que puedas pensar porque este acontecimiento del cual les hablaba sucederá muy pronto. Así que prepárate. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias!